¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Un mensaje a través de la estrategia ¡Aprendo en casa! ¡Sean todas y todos bienvenidos! Muy buenas tardes. Soy el profesor Ronnie y junto con mi colega Vilma estaremos compartiendo con ustedes este programa radial. También tendremos la compañía de Yanira y Oscar, estudiantes del cuarto ciclo de primaria. Estaremos juntos una vez más para seguir aprendiendo. Muy buenas tardes profesora Vilma y profesor Ronnie. Buenas tardes amigas y amigos del tercer y cuarto grado. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás Oscar? Bien Yanira, muy contento. Buenas tardes amigas y amigos del tercer y cuarto grado que nos acompañan hoy. Estamos ya listos para empezar con mucho entusiasmo este programa radial y así seguir aprendiendo juntos. Bien niñas y niños, antes de iniciar el programa radial de hoy, recordemos que debemos continuar cuidándonos de la COVID-19, que sigue afectando a muchas familias y a pesar de que se está vacunando a las personas mayores, no podemos descuidarnos. Por lo que les pedimos que sigan estas recomendaciones. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Mantener la distancia social cuando acudimos a lugares públicos. Usar doble mascarilla al salir de casa. Evitar tocarse los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. Sí profesor, gracias por hacernos recordar estas normas. Mis abuelos ya han sido vacunados, ellos viven con nosotros y muy pronto vacunarán a mis padres. Pero igual nos seguimos cuidando para mantenernos sanos. Muy bien Oscar, todos nos tenemos que cuidar y de esa manera cuidamos a los demás. Estimada Yanira, luego de recordar las recomendaciones para evitar contagiarnos de la COVID-19, ¿qué otro aspecto debemos prever antes de iniciar el trabajo? Profesora Vilma, debemos preparar el espacio donde vamos a trabajar y tener también nuestros útiles escolares, como cuaderno o papel de reuso, lapicero o lápiz para tomar apuntes. ¡Ah! Y no olvidarnos de tener nuestro cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Así es Yanira, yo ya tengo todo listo. Desde ayer dejé limpia mi mesa y mis útiles. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, luego de concluir nuestra experiencia anterior, nos preparamos hoy para dar inicio a una nueva experiencia de aprendizaje. Así es, la experiencia de aprendizaje número 11. ¿Sobre qué creen que tratará? No me lo imagino profesora, pero pienso que será interesante, como las otras experiencias que hemos venido trabajando, ¿verdad? ¡Seguro que sí, Yanira! Bueno, queremos conocer qué experiencia de aprendizaje trabajaremos. Oscar, Yanira, niñas y niños del tercer y cuarto grado. Hoy estaremos dando inicio a una nueva experiencia, cuyo título es... Y el propósito del presente programa radial es que aprendan a dialogar y reflexionar sobre la experiencia número 11 con relación a la igualdad de oportunidades para todos y todas. Repito, el propósito del presente programa radial es que aprendan a dialogar y reflexionar sobre la experiencia número 11 con relación a la igualdad de oportunidades para todos y todas. ¡Qué interesante, profesor! ¿Y cómo lograremos el propósito? Buena pregunta, Oscar. Les cuento que para lograr el propósito de este primer programa radial, dialogarán para conocer y reflexionar sobre la situación significativa de la experiencia de aprendizaje número 11. Construyamos un Perú con oportunidades para todas y todos. Describiendo a partir de la situación cada uno de los elementos de la experiencia de aprendizaje y la importancia del tema a tratar a lo largo de su desarrollo. Comprenderán el propósito, el reto, el producto y qué criterios orientarán la elaboración y evaluación del producto de toda la experiencia. Finalmente, se prepararán para exponer oralmente y explicar a sus familias en qué consiste la experiencia de aprendizaje número 11, considerando aspectos verbales y no verbales. Además, planificaremos juntos las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de toda la experiencia de aprendizaje. ¿Estamos listos? Niñas y niños, algo muy importante es que presten atención porque todo lo que trabajemos hoy para conocer la nueva experiencia de aprendizaje la compartirán con su familia y para ello deberán prepararse. Recuerden que cuando dialogan en familia deben hacerlo de manera clara, con un volumen de voz adecuado para que todos escuchen bien y tratar de mantener la atención de su auditorio. Para eso, hablamos de manera pausada y por momentos podemos hacerlo con más énfasis o emoción. Además, deberán presentar la experiencia siguiendo un orden. Primero, el título de la experiencia de aprendizaje. Segundo, la situación significativa. Tercero, el reto o pregunta retadora. Cuarto, el producto que se va a lograr al final de la experiencia de aprendizaje. Quinto, las actividades que se van a realizar para lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje. ¡Qué interesante! Estaré muy atenta para prepararme muy bien y presentar cómo debe ser la experiencia de aprendizaje. Muy bien, niñas y niños. ¿Están listos para iniciar el trabajo? ¡Sí! ¡Empecemos! Niñas y niños, para dar inicio a nuestra experiencia de aprendizaje, los invito a escuchar con atención la situación significativa de la experiencia. Ah, y no se olviden invitar a papá, mamá o al familiar que los acompaña para que escuchen también y puedan establecer un diálogo. ¿Les parece? En el pueblo de Miskis, en el distrito de Frías, vive Casimira con sus dos hijos, Valentina de 10 años y Juan de 8 años. Casimira es una madre que quedó viuda hace 5 años porque su esposo sufrió un accidente. Ella ha tenido que salir adelante con sus hijos realizando diferentes trabajos. Al pueblo llegó una empresa que contrató personal para realizar trabajos de exploración. Casimira fue contratada por la empresa con un sueldo menor que los varones, pese que realizaban las mismas funciones que ellos. Frente a esta situación, su hija Valentina se preguntó, ¿Por qué esa diferencia de salario entre varones y mujeres cuando realizan el mismo trabajo? ¿Qué les pareció la situación? ¿De qué trata? Muy interesante, profesora. Yo he escuchado hablar en una oportunidad a mis padres sobre una situación parecida que le ocurrió a un tío. Será muy interesante dialogar sobre esta situación. Luego de escuchar la situación, ¿qué les parece si conversamos al respecto con nuestros familiares? Sobre todo, compartan algunas situaciones parecidas que conozcan. Luego de escuchar la situación significativa de la experiencia, queremos compartir con ustedes la pregunta que se hizo Valentina, la hija de Casimira, a partir de esta situación. Atentos. ¿Cómo podemos ayudar para que en nuestro país todas y todos tengamos las mismas oportunidades y seamos tratados de la misma manera? Repito la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar para que en nuestro país todas y todos tengamos las mismas oportunidades y seamos tratados de la misma manera? Muy buena pregunta la que hizo Valentina. Yo me preguntaría lo mismo. Así es, Oscar. Y les cuento que a partir de esta pregunta, Valentina lo tomó como un reto, es decir, averiguar o investigar para darle respuesta. Así podrá conversar con sus familiares, amistades, profesoras y profesores sobre la importancia de que todos, tanto hombres como mujeres, tengamos las mismas oportunidades. Nosotros también haremos lo mismo para ayudar a Valentina. ¿Qué les parece la idea? Me parece excelente. Yo quiero averiguar y conocer, porque a la señora Casimira se le pagará menos. Además, me pregunto si todos tenemos las mismas oportunidades. A continuación, niñas y niños, les plantearé algunas preguntas que nos ayudarán a comprender y reflexionar mejor sobre la situación. 1. ¿Qué situación le ocurrió a la señora Casimira? Repito la pregunta. ¿Qué situación es la que pasó la señora Casimira? 2. ¿Qué trabajo realizaría la señora Casimira para la empresa? Repito. ¿Qué trabajo realizaría la señora Casimira para la empresa? 3. ¿Por qué la empresa, a diferencia de los trabajadores varones, le pagaría menos a la señora Casimira? Repito. ¿Por qué la empresa, a diferencia de los trabajadores varones, le pagaría menos a la señora Casimira? 4. Conversa con tu familia y comenta ¿Qué les parece que la empresa haya decidido pagar menos a la señora Casimira? Repito ¿Qué les parece que la empresa haya decidido pagar menos a la señora Casimira? Empecemos a dialogar con la familia y respondamos a las preguntas Luego vamos a comentarlo Estamos dialogando y tratando de responder a las preguntas Quisiera compartir la respuesta a la primera pregunta Muy bien Oscar, compártela La primera pregunta dice ¿Qué situación le ocurrió a la señora Casimira? Bueno, la señora Casimira quedó viuda Y para sacar adelante a sus hijos se esforzó mucho Y realizó varios tipos de trabajo Vemos que así como hay muchos casos en los que las madres luchan por su familia La señora Casimira hizo lo mismo Y eso es un ejemplo para todas y todos Así es Oscar Lo que sí me preocupa es porque en ese trabajo Que realizaría la señora Casimira para la empresa Le pagarán menos que a los trabajadores varones Ahora quiero compartir mi respuesta de la segunda pregunta Que dice ¿Qué trabajo realizaría la señora Casimira para la empresa? La empresa buscaba personas para realizar trabajos de exploración Y nos imaginamos que todos, es decir, tanto hombres como mujeres Recibirían el mismo salario Porque cumplirían las mismas funciones Conversaba con mi familia y papá nos dijo Que todavía se siguen haciendo esas distinciones Y que no le parecía correcto Ya que en este caso De la señora Casimira Haría el mismo trabajo O cumpliría las mismas tareas Muy interesante lo que nos compartes Yanira Será importante reflexionar Si en el caso de la señora Casimira Podemos observar igualdad de oportunidades Profesor, creo que no Sobre la tercera pregunta que dice ¿Por qué la empresa, a diferencia de los trabajadores varones Le pagaría menos a la señora Casimira? Mi familia y yo pensamos que la empresa Piensa pagarle menos a la señora Casimira Porque es mujer Y tienen la idea de que no rendirá igual que los varones Y nos preguntamos Si las funciones que va a realizar ella Son las mismas que realizarán los varones ¿Por qué le deberían pagar menos? Excelente la respuesta que han venido dando Niñas y niños Justo esta experiencia que desarrollaremos Tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos Tanto hombres como mujeres Por lo que a lo largo de los programas radiales Iremos aprendiendo y reflexionando Que la igualdad de oportunidades Es un principio reconocido en casi todos los países Incluso lo consideran dentro de las constituciones nacionales Y las declaraciones de derechos de la UNO Que establece la obligación de los gobiernos De promover las condiciones Para que la igualdad de oportunidades Entre las personas sean real y efectiva Gracias a la igualdad de oportunidades Se viene experimentando una importante transformación Por ejemplo Cuando incorporan a las mujeres en el mercado laboral El acceso a la universidad Y una mayor presencia en el mundo político y cultural Lo que permite un avance en nuestras regiones y el país ¡Qué interesante profesora Vilma! Estaremos atentos y participaremos activamente en cada programa radial ¿Verdad amigas y amigos? Así es Es importante que investiguemos a lo largo de esta nueva experiencia de aprendizaje Profesor Ronnie Esta es una buena oportunidad para aprender sobre la importancia que hay De promover la igualdad de oportunidades para todos y todas En nuestra familia, comunidad, región y país Así es Oscar Veo que estás muy atento y entusiasmado Por lo que trae esta experiencia de aprendizaje Yanira, Oscar, nos quedó pendiente una pregunta Y que deben conversarla con sus familiares Y es ¿Qué les parece que la empresa haya decidido pagar menos a la señora Casimira? Esta pregunta es muy interesante Y nos pide un comentario Por lo que dialogaré con mis familiares para dar respuesta a la pregunta Mi familia opina que tanto mujeres como hombres debemos tener las mismas oportunidades Por ejemplo, acceder a los mismos trabajos Solo así tendremos el país que deseamos Un país con muchas oportunidades Para desarrollarnos como personas Yanira, Oscar, niñas y niños Recordemos ahora una pregunta que se hizo Valentina Y que se convirtió en su reto ¿Lo recuerdan? ¿Cómo podemos ayudar para que en nuestro país Todas y todos tengamos las mismas oportunidades Y seamos tratados de la misma manera? Profesor Luego de responder a las preguntas con mi familia Nos hacíamos también esa pregunta Es importante que desde nuestras propias familias Comunidad, región o país Se nos ofrezca las mismas oportunidades para desarrollarnos Y lograr nuestros sueños Nuestros deseos de estudiar Trabajar en diferentes actividades Sin ser rechazados o discriminados Es un derecho que como personas tenemos Me parece muy interesante sus ideas y reflexiones Ahora, ¿qué les parece si conocemos un poco más Sobre esta experiencia Para que la compartan con su familia? Me parece bien, profesora Vilma Pero, ¿cómo lo haremos? Muy buena pregunta, Oscar Una primera parte que debemos conocer en la experiencia Es el título de la experiencia de aprendizaje Número 11 Construyamos un Perú con oportunidad Para todos y todas La situación que nos ayuda a entender la experiencia de aprendizaje Es el caso de Casimira Y lo que nos plantea su hija Valentina El reto en este caso Es la pregunta que se hace Valentina Luego de presentar la situación O el caso de su mamá Claro que sí El reto sería ¿Cómo podemos ayudar para que en nuestro país Todas y todos Tengamos las mismas oportunidades Y seamos tratados de la misma manera? Muy bien, Yanira Estamos respondiendo a cada pregunta Relacionada a cada elemento de la experiencia de aprendizaje ¿Qué otro elemento de la experiencia debemos conocer? Profesor, es el producto que debemos obtener al finalizar la experiencia Oscar, tienes razón ¿Cuál sería el producto? Amigas y amigos, ¿lo saben? Atentos para escuchar El producto que debemos elaborar es un discurso con propuesta de acciones Que contribuyan a la igualdad de oportunidades de todas y todos en su región Repito, el producto sería un discurso con propuesta de acciones Con propuesta de acciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades de todas y todos en su región Así es, niñas y niños del tercer y cuarto grado Y para lograrlo, les daremos a conocer algunos aspectos importantes llamados criterios Que los orientarán para que cuando escriban su discurso lo puedan revisar, mejorar y presentar luego a su familia Entre los criterios tenemos los siguientes En el discurso explica o presenta propuestas basándose en información confiable y sociocultural Para alcanzar la igualdad de oportunidades Así como información importante desarrollada en los diferentes programas radiales En el discurso opina sobre la importancia de promover acciones Que permitan que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades para realizarse como personas Y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, región y país El discurso que escribe es claro y entendible Profesor Ronnie, entonces estos criterios nos ayudarán a escribir nuestro discurso Me parece muy bien conocerlos para que al escribir lo hagamos de manera correcta Muy bien dicho, Yanira Otro aspecto muy importante de nuestra experiencia de aprendizaje Es conocer las actividades que vamos a realizar durante esta experiencia ¿Las conocemos? Se las comparto a continuación Muy atentos ¡Sí! ¡Las escuchamos! En esta nueva experiencia estaremos desarrollando algunas actividades en los programas radiales Como Casos sobre la igualdad de oportunidades para todos y todas Casos sobre hombres y mujeres que superaron dificultades Para lograr desarrollarse como personas exitosas en nuestro país Normas Principios que sustentan la igualdad de oportunidades para todos y todas Y proponer acciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades de todas y todas en su región Luego de tener clara la situación significativa El reto Las actividades que iremos desarrollando juntos Nos queda una tarea ¿Cuál será? ¿Qué será? ¿Recuerdan que lo señalamos en el propósito de nuestro programa de hoy? Mmm... Creo saberlo, profesora Nos debemos organizar o preparar para participar y desarrollar la experiencia de aprendizaje ¿Verdad? Así es, Yanira Estás muy atenta ¿Cómo nos organizaremos? Lo primero que haremos es invitar a nuestra familia para que nos acompañen durante el desarrollo de toda la experiencia Y podamos dialogar sobre algunas situaciones o experiencias que se relacionan con la falta de igualdad de oportunidades Para todos y todas Luego, prepararse para explicar oralmente o presentar a la familia en qué consiste esta nueva experiencia de aprendizaje Y por qué es importante desarrollarla Así lo haremos ¿Verdad, amigos? ¡Será muy interesante trabajar juntos! Otro aspecto muy importante es acordar cómo presentarán y explicarán a su familia en qué consiste esta nueva experiencia de aprendizaje Recuerden, niñas y niños, lo que les mencionamos al inicio del programa Por supuesto, profesor Vimos que cuando presentemos la experiencia a nuestra familia lo haremos de la siguiente manera Con mucha claridad Con volumen de voz adecuado Hacerlo siguiendo un orden En este caso, ir mencionando todo lo que encontramos en la experiencia de aprendizaje como lo hemos hecho con ustedes Responder a las preguntas o dudas que puedan tener nuestros familiares Si no sabemos la respuesta, la podemos consultar luego con nuestra profesora o profesor ¡Claro, Yanira! Estoy seguro que nos esforzaremos para hacerlo bien Y nuestras amigas y nuestros amigos también lo harán Bien, niñas y niños Estamos seguros de que lo harán muy bien Ahora, ¿qué les parece si recordamos cuál fue el propósito para este programa radial? Sí, profesor El propósito fue dialogar y reflexionar sobre la experiencia número 11 En relación con la igualdad de oportunidades para todos y todas ¿Lo logramos? Sí, profesor Lo hicimos juntos paso a paso A partir del aprendido estaremos presentando a nuestra familia que contiene esta nueva experiencia de aprendizaje Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria Ya estamos llegando al final del programa radial y deben evaluar su aprendizaje A partir de un diálogo con los familiares que los acompañaron respondiendo a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo me prepararé para iniciar esta nueva experiencia de aprendizaje? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo la superé? A ustedes, padres de familia o familiares que acompañaron a los niños y las niñas Los animamos a seguir apoyándolos para que aprendan No olviden escucharlos cuando les presenten la experiencia de aprendizaje Es muy importante para ellos Y también para que se expresen oralmente cada día mejor Hasta aquí estuvimos con ustedes Los esperamos en el siguiente programa radial Para continuar aprendiendo juntos a través de su programa Aprendo en Casa Y recuerden que si queremos regresar a los lugares que nos gustan Y volver a ver a las personas que queremos Vacunémonos contra la COVID-19 Recuperemos nuestra forma de vivir ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego, amigas y amigos! ¡Pronto nos volveremos a encontrar! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú